Se que giro en una Esfera, sé que la llamamos Tierra Ella flota en el espacio, los demás no tenemos ni idea Sé que hay relámpagos a los que quiero atrapar Sé que pueden destrozarme, pero no se renuncia Quiero equivocarme, equivocarme Andar descalzo sobre tus cristales Dejar que salgan instintos animales Quiero equivocarme Contigo Sé que es un cielo minado El que estoy a punto de atravesar Sé que ser supervivientes Nunca nos suele bastar Sé que solo es una vida La que podemos derrochar Quiero equivocarme Quiero equivocarme Andar descalzo sobre tus cristales Dejar que salgan instintos animales Quiero equivocarme Quiero equivocarme No seguimos flechas, no esperamos señales Pero estamos en la brecha Y eso es lo que vale Confío en que no creas en las casualidades Déjame una puerta entreabierta esta tarde ¿Por qué? ¿Por qué? Quiero equivocarme Quiero equivocarme Quiero equivocarme Andar descalzo sobre tus cristales Dejar que salgan instintos animales Quiero equivocarme Quiero equivocarme Quiero equivocarme Contigo Contigo Y seguimos brechas y esperamos señales Pero estamos en la brecha y eso es lo que vale Confío que no crees en las casualidades Déjame una puerta entreabierta esta tarde No soy león aquí para ti No soy león aquí para ti Química, 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 química Química, química Química